De hecho, ahorita que inician las lluvias, hubo por ahí un inicio de lluviecitas, entonces ese ya iniciamos nosotros a trabajar, lo que es en las localidades, en las colonias, principalmente lo que son las descacharrizaciones, porque sabemos que cualquier cacharro, hasta una cuchara, que la tengamos por ahí en la intemperie y alguna lluvia, se acumula un poco de agua y es allí donde la mosquita hembra ovipone, pone sus huevecillos y de allí eclosionan más mosquitos, entonces estamos haciendo esa actividad de descacharrización, estamos haciendo control larvario, que consiste esto en poner un poco de insecticida en los recipientes grandes, como son piletas, tambos, para evitar que proliferen estos moscos, ahí los atacamos en sus fases larvarias y no hay moscas, moscos en ese tipo. Ahorita, en lo que va del año, tuvimos tres casos de dengue positivos en el municipio de Tayoltita, ahí hicimos todas nuestras actividades de contención para evitar que este brote se saliera de control, afortunadamente, ahí lo detuvimos en tres casos, ninguno de ellos falleció, eso es lo importante en este tipo de enfermedades, evitar las defunciones, y ahorita otro municipio endémico es el área acá de La Laguna, ahorita sí, pero no se han presentado casos, porque sí estamos haciendo acciones de control, control, como le decía, control larvario, nebulizaciones, rociados, encuestas entomológicas, y vamos viendo dónde hay más índice de concentración entomológica. Sí, este, si presentan algún síntoma característico de dengue, como son muy, este, característicos, de los más característicos es el dolor retrocular, es una cefalia intensa, por atrás de los ojos duele bastante, hay artralgias, que es dolor en articulaciones, dolor en músculos, mialgias, también hay fiebre, hay un eritema en el cuerpo, especialmente donde fue la inoculación del virus por este mosquito.